¿Cómo os podéis registrar en la Feria Virtual de Empleo? En la página web de Carrier Services, en la pestaña de Eventos, encontraréis una sección llamada Virtual Carrier Forum. En esta página encontraréis un botón en el que se indica Inscripción Alumnos Alumni. Este botón os llevará directamente a lo que llamamos Preferia, donde tendréis que completar una serie de datos para poder efectuar el registro en la Feria Virtual de Empleo. Dale a Guardar y atento a tu bandeja de entrada. Ya formas parte del Virtual Carrier Forum. Vuelve a la página de la Preferia y entra con tu correo alumni y la contraseña que has creado durante el registro. Aquí podrás ver tu perfil. Te recomendamos que subas una foto profesional y el currículum. Recuerda que todas las empresas que visites podrán verlo y guardárselo. Bienvenidos al Virtual Carrier Forum. Esto es lo que os encontraréis el próximo 11 de febrero. Podréis navegar por los diferentes pabellones y encontrar aquellas empresas que más os interesen. Además, en el menú que se despliega desde la izquierda, podréis encontrar el stand de información, el stand de Carrier Services. Allí tendréis información sobre nuestro servicio, un correo electrónico y un chat en directo desde el que podréis preguntarnos las dudas que os surjan. Estos mismos botones y funciones son los que os aparecerán en los stands de las empresas. Cada empresa elige qué tipo de información publicar. Podréis ver sus vídeos e incluso su información corporativa o qué perfiles buscan. También tendréis acceso a su página web. Desde el menú que se despliega desde la izquierda, también podréis acceder a todas las ofertas que han publicado las empresas. Además, en el apartado de Agenda, podréis consultar los horarios en los que las empresas tienen los chats abiertos para preguntarles dudas u otro tipo de cuestiones. No esperes más y regístrate en el Virtual Carrier Forum. Dale la vuelta a tu carrera profesional. ¡Gracias!